¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 985 Área 2 Vamos, Jordi, vamos Raspar eso Mande por abajo, raspara Cruza más, cruza más Es, raspa, raspa ahí Cruza más Vamos para un lado Eso, monta, monta, monta Ancho Dos más cuatro, van dos más cuatro Cinturón de seguridad Eso Eso Vamos buscando el gol ahora Eso Vamos arriba Arriba, arriba Arriba Tengo que aguantar ahí Pasar cuatro más Arriba, se te hagan Seguid girando, eso Seguid girando, seguid girando Y girando ahora Tirá, 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 tirá Eso 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 Aplausos 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 Aplausos